¡Aww! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Ya señora ¿Qué tal el primer día de rodaje? Uy, pasó de todo Dependiendo ¿De qué primer día de rodaje quieres ficar? Del primero primero Ok, nunca esperé tener ese tipo de experiencia Al menos ya sé Qué camino puedo tomar si no voy por lo legal Tres Dos Uno Acción ¿Qué tal el segundo día de rodaje? No me acuerdo qué pasó el segundo día Se me aburró Fue una experiencia muy traumática Señora, más rápido señora Producción Miren Esto se encarga para el segundo día de rodaje ¿Dónde habrá ya? No habrá ya Uy, ¿qué hacen? ¿Qué pasó una noche en esa habitación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno pues ¡Allá! Allá Que yo la verdad que entré Que parecía ser de película Y a dos Una vuelta No habrá ya No es un día No es un día No es un día Señora, no se salga a la cama pero no tenemos preocupaciones para eso En la cámara apuntando el grito a la cama, las luces apagadas y yo decía, ¿qué tengo que hacer? No, tengo miedo. ¿Qué era lo que tenía que hacer, señora? Dormir, por suerte. Con este cortometraje hemos aprendido a trabajar juntos. No tan bien, pero ahí vamos. Y después regresa a la filiostraja. ¿Qué recomendaciones le daría a su producción? Que dejen de hablar mucho y dejen de reír. Detrás de cámara. Amado. Miren, señor, te voy a confesar que sin nosotros, usted no sería feliz. Es muy feliz. Se acabó.